Bueno, ¿cómo están? Aparte de dormidos, hagan así, ¿bien? Con ganas de tener clases en matemática. ¿Eh? Con ganas de tener clases en matemática. Divino, ¿no? ¿A esta hora? Sí. Y encima vernos la cara a dos profesores juntos debe ser más lindo todavía. Bueno, bienvenidos a todos los que se levantaron, hicieron el esfuerzo. Acá estamos con Fede para charlar un poquitito de los trabajos que vimos. Tanto Fede como yo, los dos corregimos. Quiero que me vayan entregando los trabajos del segundo, porque hay muchos chicos que todavía no entregaron ni el primero, ¿eh? Hay chicos que no tengo el trabajo del primero. Después se los voy a mandar por privado, pero hay muchos que todavía no entregaron el primero. Vamos a charlar un poquitito sobre qué pasó en los trabajos, qué vimos, el error en el que más incurrían ustedes, y después habilitamos para que ustedes hagan las preguntas que consideren. ¿Estamos? Fede, ¿querés decir algo vos? No, yo en los trabajos que estuve viendo, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Los trabajos que estuve viendo dentro de todo no estaban tan mal, sí. Hubo un par de errores en lo que es la parte distributiva, en el ejercicio 11, tengo el trabajo acá, para empezar a decirles, ejercicio 11, un par de errores en la distributiva, después en el 12, que es cuadrado de binomio, hay que tener en cuenta, chicos, cómo se distribuye el cuadrado. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque el cuadrado sí tenemos, a ver si puedo, permiso. Decime, Fede, que yo escribo. ¿Quieres? Ah, lo tenés ahí. Bueno, vale. Ah, pará, porque me puse acá. ¿Me ven todos acá? Me fueron todos, ¿qué pasó? Si tengo un 4. Ah, perfecto. Elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso, no es que el cuadrado se eleva solamente a la X, ¿sí? ¿Acá cómo quedaría? ¿Alguien puede decirme acá, y activar el micrófono y decirme cómo queda esto? Yo. Yo. Sí, dígame. Dale, Tuli. Queda 4 al cuadrado. Excelente. 4 al cuadrado. Excelente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Julita? Porque son diferentes números, o sea, por más que esté multiplicado por X, son diferentes, entonces no podés hacer 4 al cuadrado. ¿Qué operación hay entre 4 y X? Porque estás aplicando la distribución A. Exacto. Hay una multiplicación entre el 4 y la X, ¿está bien? Sí. ¿Y sabemos qué de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división? ¿Qué sabemos? ¿Cómo es la potencia con respecto a la multiplicación y a la... Una abreviación. ¿Cómo? Una abreviación. Una abreviación. ¿Una abreviación? ¿A qué te referís cuando decís una abreviación? Y que en vez de hacer 4 por 4, hacemos 4 a la 2. Perfecto. Eso, la potencia es una multiplicación repetida, a eso te referís vos. Pero ahí lo que vos estás dando, Saverio, Saverio hablaba, ¿no? Sí. ¿Saverio hablabas vos? Dejó el celular. Sí, yo. Saverio, lo que vos dijiste ahí es la definición de potencia, que está perfecta. Lo que nosotros te preguntamos con Fede es, ¿qué pasa con la potencia con respecto a la multiplicación y a la división? ¿Qué propiedad conocemos nosotros que se debe aplicar de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división? ¿Por qué se distribuió 4 al cuadrado y X al cuadrado? ¿Por qué hizo eso? La distributiva. Porque se aplica a la propiedad distributiva. ¿Y muchos de ustedes qué hacían? O elevaba el 4 y ponía 16X, o elevaba la X y ponía 4X cuadrado. Cuando en una base nosotros tenemos productos sobre todo, hay que encerrarlo entre paréntesis y recordar que cada uno de los factores se eleva a la potencia externa. ¿Está claro? O elevaban el 4 o elevaban la X. Muchos chicos en el proceso se olvidaron de poner las letras. Las iban perdiendo en el camino. ¿Sí? Aparecía una X en el primer paso y después esa X desaparecía. Esa es otra cosa que vimos. ¿No, Fede? Sí, sí. Sí, sí. Por eso, ese es el error más común que vi en lo que... Abiliten las cámaras, chicos. Que no se les ven las caras. Ahí está. Sí, Fede. Yo estoy... Profe, yo no tengo la cámara porque me estoy ayudando con la corrección. Perfecto. Bárbaro. Sí, Fede. No, no. Ese fue el error más común que vi, chicos. Vuelvo a poner, ¿sí? Más que nada, en realidad, si tenemos esto, ¿sí? Sabemos que el resultado no va a ser 4X al cuadrado, chicos. ¿Sí? Porque como bien dijo Roxa, el cuadrado se distribuye en el 4, ¿sí? Y en la X por propiedad distributiva. ¿Sí? Por lo tanto nos va a quedar... ¿Cuánto es 4 al cuadrado, chicos? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Bien. En todo caso quedaría 16 por X al cuadrado. Excelente. ¿Sí? Esa es la distribución. O sea, lo que vendría a ser el término final o resultado, lo que vendría a ser esta operación. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Acá lo que vi mucho es 4X al cuadrado, ¿sí? O que me ponían 16X. ¿Sí? Y esto está mal. ¿Estamos? ¿Sí? Porque eso es el error más común que vi en lo que estuve corrigiendo. Después, en lo que es la operativa de cuadrado y no me chico bastante bien. ¿Sí? Porque para ustedes vendría a ser como una fórmula. Eso... La fórmula la aplicaban bien. Otra cosa que por ahí hacían... Sí, el año pasado. ...un número negativo. ¿Qué pasa cuando uno eleva un exponente par con el resultado, con el signo del resultado? El número va a ser positivo. Siempre es positivo. Así que si tenemos una base negativa o una base positiva, el resultado siempre es como... Positivo. Positivo. Siempre que hablemos de potencia par, por supuesto, ¿eh? Claro. Si la base es negativa y el exponente es par, da negativo. Exactamente. Exactamente. Esa fue una de las cosas. Otra cosa que vi es que en el primer ejercicio, la raíz cuadrada de menos 9, ¿la podés escribir en la pizarra, Fede? Sí. Voy, voy. Así no vamos los dos a la pizarra. A ver. ¿Para qué? Borro todo. I don't encontrar la pizarra. Ahí está. Vamos a borrar acá. Ahí está. A ver. Decime... Raíz cuadrada de menos 9. No se puede hacer. Raíz cuadrada de menos 9. Ahí. Estoy medio con Parkinson, pero bueno, chicos. ¿Qué pasa con el índice ahí? ¿Cuál es el índice? Dos. Dos. ¿Y qué clase de índice es? Dos. Para. Al cuadrado. Para. ¿Y el radicando cómo es? Negativo. Negativo. ¿Existe algún... Más tres negativos. Más tres positivos, digo. ¿Existe algún número que elevado a un exponente par dé resultado un número negativo? No. Sí. No. ¿Quién dijo sí? No. No. A ver. Sí, Juan Pedro. Porque menos más menos es más. Menos más es más. Entonces. ¿Quién dijo que sí por ahí? Alguien dijo que sí. Juan Pedro. ¿Vos, Juan Pedro, dijiste que hiciste resultado? Polita. No, no dije que sí. Sí. No, pero alguien dijo sí. Fede Rey. Mentira. No, Fede, no era la voz de una chica. Bueno, no importa. Mirá, me hago mentira. No le sale. Yo dije que no. ¿Quién dijo? No, no, alguien dijo que sí. ¿No? Fede, yo escuché mal o vos escuchaste? Yo escuché un sí. Ah. Por eso iba a decir, ¿quién dijo que sí? Me soró la voz de Brady. A ver, chicos, estamos escuchando, no le vamos a poner uno, porque lo que queremos hacer con Federico es que... Profe, no fue una chica igual. Que no. ¿Sí? Si nosotros ponemos menos tres al cuadrado. Menos tres al cuadrado es menos tres por menos tres, ¿está bien? Claro. Daría... ¿Cómo daría? Nueve. Nueve positivos. Nueve positivos. ¿Y si ponemos tres al cuadrado? Nueve positivos. Es decir, que no existe la raíz de índice par y radicando negativo. ¿Sí? Cuando en el índice tenemos un 2, un 4, un 6, un 8 números pares, y la base o la de tan negativa, ya directamente no tenemos solución dentro del campo numérico que estamos viendo. Yo les quiero aclarar algo. La solución existe, pero no existe para este campo numérico. Nosotros estamos acá con los números enteros. A medida que pase el tiempo, que ustedes vayan creciendo y vayan aprendiendo más cosas temáticas, se van a dar cuenta que esto tiene una solución. Pero por ahora, e inclusive para tercer año, nosotros no le vamos a encontrar una solución a esto. Pero que existe, existe. ¿Está claro? ¿Sí? Ese fue uno de los errores. No sé, Fede, si a vos en las hojas que te tocaron aparecieron esos errores. No, después... Sí, el que vos decís, sí. El de... A ver, es más, justo estaba hablando con vos y te lo había aclarado. Que he visto varios que habían puesto, cuando hay un índice par, y habían puesto resultados negativos. Y eso influye después cuando, si ustedes acá pusieron... A ver, en este caso la raíz... No, no. Pero hay veces que tenían un número negativo elevado al cuadrado y lo ponían negativo igual. Y eso le influye en todo el término general. A ver, no es lo mismo sumar 16, si fuera 4 al cuadrado, ¿no? Menos 4 al cuadrado, perdón. No le vamos a sumar 16 que restar 16, chicos. Entonces, eso influye en el total y también influye en un término... Está hablando de las operaciones combinadas, Fede. Claro. Si ustedes no tienen en cuenta estas cosas, después cuando hacen una operación combinada, ¿qué sucede? Ustedes se equivocan en el signo y empiezan a arrastrar el error, el error, el error, el error, y no llegan al resultado final. Y no quiere decir que ahí no sepan resolver un ejercicio combinado. Sino que hay determinadas reglas de signos, sobre todo, que están mal aplicadas. Y ahí es donde, digamos, en sentido 8, meten la pata, ¿sí? Es en eso que tienen que prestar atención. Otra de las cosas que vi en los trabajos prácticos es que copian mal los signos de los números en los ejercicios combinados. Entonces, se equivocan en un signo, o se ponen mal, y después, cuando tienen divisiones no les da exacta, y ponen no se puede resolver. Cuando sucede eso, ustedes tendrían que volver sobre el ejercicio y mirar si copiaron bien los números, y copiaron bien los signos, todas esas cosas, ¿qué hacen? A que el resultado final después no de exacto, ¿eh? Había chicos que, por ejemplo, no me acuerdo, pero me parece que era en el primer ejercicio, no, en el B del 13, en el último término, en vez de poner menos 6 más 3, ponían 6 más 3, que olvidaban del signo menos, o sea, se olvidaban de signos, ¿sí? Se olvidaban de signos o los copiaban mal, y obviamente el resultado no daba. De todos modos, las respuestas yo ya las subí, la corrección, paso por paso de cada ejercicio. Como para que ustedes se puedan autocorregir. Yo los trabajos que empezaron, y a los mismos, a los mismos, a los mismos, a los mismos, los fuimos corrigiendo. Sí. Chicos, que yo, yo, Juan Cruz. ¿Qué es yo? Juan Cruz. Juan Cruz. Que yo, antes de que se actualice la plataforma, te envié el primer trabajo, y ahora, cuando entro a la plataforma, no me parece que, o sea, que te lo envié, te llegó. El primer trabajo, parate. Tu apellido es... El segundo te lo envié por mail. Juan Cruz, ¿cómo es tu apellido? González. Sí, lo tengo corregido, Juan Cruz, yo te... Eh, Rosa. Sí. Tengo tu nota, y toca, sí, te lo corregí, fíjate que... Yo te lo envié por... Sí, porque la plataforma no me están dando, por eso. Bueno. Que la plataforma no me están dando, por eso. A ver, a ver, a uno, así nos escuchamos, ¿sí? Sí. Tengo una duda, yo soy teado. Yo te mandé los dos trabajos por mail, y no me aparece como algo que ni que me llevo. Se escucha cortado, a ver, pará. No, te hago media pila. No, no los veo, no sé quiénes me están dando. Roxa, tu mail es tareas de matemática, ¿no? A ver. Chicos, por favor, apaguen el micrófono un rato porque no puedo hablar y necesito... Apaguen todos el micrófono, Roxa, vos vas a tener la opción, me parece. Apaguen el tema más maligino. Técnica, alguien... Es importante. ¿Me escuchan? Apaguen todos los micrófonos, ¿me escuchan un poquitito? ¿Vieron que ustedes tienen una carita ahí donde dice reacciones? Si quieren hablar, toquen la carita, así se prende la mano y hablamos. A ver, Juli. Yo tengo una duda. ¿Te la hago ahora o te la hago después cuando terminemos? Como ahora, ahora se la, mi amor. Así porque a lo mejor es la misma duda para todos. ¿Decime el ejercicio? El 11. ¿11? ¿Y cuál es la misma? D. Del primer trabajo. Del primer trabajo. Sí. Sí, creo que es del primer trabajo. Dice 5 a la cuarta, entre paréntesis, elevado al cuadrado, por 5 al cuadrado, entre paréntesis, elevado al cubo. Sí. Divido. Ojo. Ahí, no sé, yo lo hice así. Cuatro por dos. Sí. Cuatro por dos, el de adentro del paréntesis y el de afuera. Ocho, y después del otro lado, dos por tres, seis. Y a eso lo resté, porque por la regla de que si es división se resta y si es multiplicación se suma. Perfecto, te dio 25. Entonces me quedó 5, 8 menos 6 por la división y me quedó 5 al cuadrado. No sé si está bien, porque tenía un montón de dudas por eso. ¿Está bien? ¿Vos me lo mandaste, Juli? Sí, te lo mandé, pero porque me quedé con esa duda desde el otro día. Pero si no te la remarqué, a la duda, es porque estaba bien, amor, porque si no yo... Es que no me llevo nada por eso. Ah, qué raro, porque yo lo correcí. El primer trabajo yo te lo envié por Blending y el segundo por Mail, pero como la plataforma se vea colapsado, algo así... No te llegó todavía la devolución, pero no te hagas tema... Ropsa. Sí. Ah, ok, gracias. Yo también tengo una duda. A ver, Malicino, déjame hablar. Por favor. Dale, a ver. Pero estoy intentando hablar hace como 30 minutos. Bueno, no se peleen con ustedes, porque si no perdemos tiempo. Bueno, perdón, Malicino, hable, después hablo yo. Bueno, profe, yo no sé si te llegaron mis trabajos, porque no me aparecen... No, no, ningún trabajo tuyo me llegó. Yo te mandé los dos por Mail y yo tuve un montón de problemas con la plataforma, no me deja entrar. Escuchame otra cosa, Tiago. Lo mando por Mail. ¿Me escuchás un poquito? Hay muchos chicos que se equivocaron en el Mail. ¿Por qué es? Tareas, Dante. Y algunos pusieron Tarea. ¿No era Tarea Matemática o algo así? No, era TareasDanteMatemática, sin acento en la A, arroba gmail.com. Ah, por eso no llego yo. Mándalo de trabajo ahí. Escuchame, Tiago, lo tenés en la plataforma. No, no me deja entrar. La plataforma no puede entrar. Ah, pero cuando suceden esas cosas, lo que hay que hacer... Ya va Mayra, ¿eh? Lo que hay que hacer... No, yo soy un compañero. Yo no me llegó. Ah, vos. Ponete bien, Tiago, porque no te veo. Roxas, yo también. Profe, a nosotros nos mandaron un listado de Mail y el de Matemática aparece Tareas de Matemática. Sí, Tareas de Matemática, ¿no? Tareas de Matemática. ¿Entonces el mío tampoco te llegó? ¿El de quién? Juan Cruz. No, es que el segundo todavía no los analicé a todos, porque... Ah, profe, yo tengo la misma duda. ¿Qué cero somos? No, así es Fede. Pará, déjame hablar, dale. A ver, a ver. Apare todos los micrófonos. El que quiere hablar, levanta la mano. A ver, Fede. No, no lo mando. Que a nosotros nos mandaron un listado de todos los profesores y decía Tareas de Matemática, no Tareas de Matemática. No, Tareas de Matemática. El cuyo tampoco lo tengo, Fede. Ahí mandé al chat. Ahí mandé al chat. Bueno, entonces lo reenvió ese mail ahora. Bueno, Roxa. Roxa. De a uno. Cuando yo habilito, ustedes hablan. ¿Sí? Entonces lo reenvió ese mail, chicos. Por favor, de a uno. Por favor, de a uno, chicos. Dale, Fede, ya preguntaste. Bueno. Los voy a silenciar a los que están hablando entre ustedes y no vamos a poder trabajar así. A ver, Fede. Te quedó claro, entonces, que es Tareas Dante Matemática. Sí, ahora la anoto acá. Sin acento, ¿eh? Sí, y lo reenvió a ese mail, entonces. Sí, mándamelo, Fede, porque no tengo nada tuyo yo. El primero que lo manda Blende y me respondiste. Ah, bueno, perfecto, entonces. Bien, ahora vamos a Juan. Yo. Ah, tú y lo... Entonces, si lo había mandado el mail anterior, ahora lo reenvió a esto, ¿no? Vos lo mandaste, Juan Cruz, pero el tuyo... A Tareas de Matemática. Pero yo te lo corregí el tuyo. Vos sos Juan Cruz. ¿El segundo también? No, el segundo no los miro, los segundos todavía no los estoy mirando así por arriba, pero porque todo el mundo no me lo mandó todavía. Ah, ok, por la duda lo reenvío a ese mail. Bien, bárbaro. Bueno. Perfecto. A ver quién quería hablar. Dante, ¿sacaste la manito, Dante? Yo saqué la manito, Roxa. Yo quería saber si te llevo mi tarea. Si te llevo la foto de la tarea. Dante, es... Sí, tenías algunas cosas para revisar, Dante. ¿Las viste? Ah, ok. Yo te conté. No, a mí no me llegó nada todavía sobre eso. Ah, pero te debo haber contestado por plataforma. ¿Por dónde me lo mandaste? Yo al primero por plataforma y el segundo por mail. Bueno, fíjate, porque el primero, si me lo mandaste por plataforma, yo acá tengo cosas que dice revisar. Ok. De todos modos, Dante, acordate que yo ya subí la corrección a la plataforma. ¿Sí? Ahí está paso por paso la resolución de los ejercicios. La próxima clase, sí. Cuando nos toque la próxima, si quieren hacer alguna pregunta, la hacen. Sí. Vale. Julieta. Sí, yo te quería preguntar... Sí, poné la cámara, mamá, porque no te veo. No, no quiero ponerme la cámara. No, Juli, mirá con las arrugas que salgo yo. No, no, no. Estoy re dormida. Te quería preguntar, el punto 19... Es imposible hablarle un nombre, Juli. El punto 19, ¿te lo puedo preguntar algo ahora o sería la próxima clase? Porque en realidad es un buen trabajo. Preguntame. Sí, el punto E... 19, E... No lo pude resolver, porque me parece como, o sea, menos 7R más 3 es igual a menos 7R más 4. Sí. Entonces, ahí hay un... Ah, yo, a mí no me dio... ¿Qué pasa? ¿Tienes solución? No, porque no puede ser, perdón, yo estoy ahora, Julieta Juárez, no puede ser menos 7R más 3 y es igual a menos 7R más 4. Claro. Y no saco el otro, que me falta. ¿Qué pasa con eso? Yo no lo hice. No se puede... No tiene solución. No se puede hacer. Exactamente. No tiene solución, chicos, porque ustedes tienen que pensar una cosa. Las ecuaciones no siempre tienen soluciones. Es más, a veces tienen una, dos, o a veces tienen infinitas soluciones. ¿Sí? No siempre en una ecuación vamos a encontrar un valor que nos satisfaga. Eso tienen que tenerlo en claro, porque no debemos dejar de lado que una ecuación es una igualdad. ¿Sí? Y para que la igualdad se cumpla, precisamente, necesitamos tener lo mismo en ambos miembros de la ecuación. Si nosotros tenemos menos 7, ¿qué era? R. Menos 7R más 3, igual a menos 7R más 4. Si nosotros agrupamos las R, ¿qué pasa? Más 3, igual a menos 7R más 4. Y es que lo podés pensar también como ponerle algo más 3 es igual a algo más 4. ¿Puede ser? Ese mismo algo, más 3, igual a ese algo más 3, a más 4. ¿Puede ser cierto eso? No. Y si no lo podés verificar haciendo la ecuación, ¿qué pasaba cuando agrupaban las R? Y te quedaba 0. O sea, menos 7R más 7R, decís vos. Sí. Y te quedaba 0. Es igual a 4, chicos, ¿no? Menos 3, ¿no? ¿Y acá qué pasa? ¿Y acá nos queda? 0. ¿Y si igual a qué? 1. ¿Eso? ¿Eso? No. No. Entonces tachamos el signo igual. Es un absurdo. Claro. Es un absurdo. Por eso decimos que no siempre en una ecuación se va a encontrar una solución que nos satisfaga, ¿eh? Puede ser que encontremos infinitas soluciones, que encontremos una, dos, tres, o que no encontremos ninguna, ¿eh? Como en este caso. Es un absurdo, como dice Federico. ¿Se aclaró? Ahí apareció Clarita Pacheco, que seguramente va a tomar asistencia. Hola, Federita, ¿cómo andás? Gracias por la ayuda. Roxa, yo tenía una duda. Sí, Saverio. Yo no sé si te llegó el primer trabajo mío. Te lo había mandado por Blended, pero justito al otro día se había caído Blended. A ver, si te lo contesté. Y vos me pusiste gracias, me parece. No, no me llegó nada. Y si vos me contestaste. No, no. Bueno, fijate, pero yo ya te lo... ¿Cuál, el primer trabajo? A ver, yo. ¿El primero? El primero. El segundo todavía no los miré a todos, así que no les puedo decir. Pero, profe, no sé cómo mirar. A mí me corregiste, a mí no, a mí me corregiste, a mí no. Entonces, el primero me... No sé cómo mirar. Escuchame, Saverio. Los mensajes. El primero me llegó, te lo corregí. Y te hice la devolución. Después, fíjate, pero tenés por plataforma. ¿Sí? Sí. Está corregido por plataforma. ¿Y cómo se miran los mensajes en plataforma? Ah, después, el desafío lo vamos a ver después. Cuando nos veamos adentro del salón, mejor. Porque así analizamos todo. Porque si no, vamos a estar toda la hora con el desafío. ¿Sí? Háganme acordar cuando volvamos a clase, que lo miremos. ¿Está? Así discutimos bien y podemos trabajar mejor. Bien, Clarita. Clarita, ahí me cambié el Mayra porque me está dando problemas el Mayra. No importa. Yo voy a tomar asistencia rápido. ¿Sí? ¿Antonela Prea? Presente. ¿Mauro? Presente. ¿Dónde estás, Mauro? Soy Marta. No, Marta. ¿Santiago Bravo? No. Está. Averio está. Benjamín está. Valentina. Canepa. Acá presente. Acá arriba. Acá presente. Valentina Fernández. Presente. Fernández Camila estaba. Rocío no. ¿No la vi, Rocío? Fonseca. Andrés. ¿Dónde estás, Amí? Juan Cruz González, sí. Jimena. Acá. Ambra. Acá. Ahí la veo. Angelina. No. Hernández Fabián. ¿No está? ¿Y la Ramendi? Acá. Uy, está dormida. Sí. ¿Y esta Juárez está? ¿Mercedes? ¿No? Ahí está. Ahí está. ¿No? ¿No? ¿Y algo está? Acá. ¿Y esta Michelotti? Acá. Y sí, Mercedes ahí está. Ah, perdón, Mercedes. ¿Juan Pedro? ¿No? ¿Ramos? ¿Tampoco? Sí, está Juan Pedro. Juan Pedro. Sí, está Juan Pedro. Sí, está Juan Pedro. Sí, acá. Ah, Juan Pedro. Ahora sí. María Paz. Crick, crick. Facundo. Roldán. Panzas. Paso, dijo. A ver, me falta. Emma, Roses. Acá. Julia, Nave. Emita, ¿por qué no te sacas la cámara? Julia. Hace mucho que no te veo, Mita. Celeste. Cerra. Mora. Dante está. ¿Y Uma, Tarrié? Acá. Bien, perfecto. Hay unos cuantos remolones, eh. Bueno, con respecto al segundo trabajo, eran muchas ecuaciones, ¿no es cierto? Algunas eran fáciles. Sí. ¿Vieron alguna dificultad que quieran charlar con nosotros? No los corregí a todos, los estoy mirando, eh. Porque así cuando los tengo los largo a todos para que ahora no me estén preguntando, el mío corregiste, el mío no. Eh, profe, yo tuve unos problemas, yo tuve unos problemas para entregar la tarea, capaz que tardas un rato más, acá. Sí, ¿Juan Pedro? Sí, capaz que tardó un poco más en entrarte la tarea porque tuve algunos problemas con el mail. Ah, bueno, pero ahora, ¿sabés cuál es el mail? ¿Lo anotaste? Sí, le saqué foto. Porque yo, yo se los di bien. Es más, hay muchos chicos que me lo mandaron al mail. Fede, vos corregiste del mail. Sí, yo corregí el mail, chico. Así que, los que no recibieron esta corrección, por favor, fíjense porque seguramente se equivocaron si lo mandaron por mail, si lo mandaron por plataforma está todo bien, pero no me quedó ninguno por corregir por plataforma, así que, silenciense, listo, no necesitan hacer así. Ahí está. A ver, ¿de vos otra preguntita? Sí, yo. ¿Quién es yo? Julieta Juárez. Dale, Julia, visita tu cámara que no te veo. Es que tengo una luz atrás que me da en la cara y no me puedo ver, parece, la apagué. O sea, sí, no, en serio, bueno. No nos maquillamos. En las ecuaciones. Sí, mi amor, ¿qué número? Eh, 17D creo que es. 17D. No, 18D puede ser. 18 no había que hablar. A ver si lo encuentro. El 18 no había que hacer nada. Porque no le puse el número, por eso. El 19. Sí, D. 19D. ¿3N más 4S? Sí, que dice 3N más 4S no me dio. A ver, ¿cuánto te dio? Lo hice, me dio, en una parte me dio 16 y en el otro 24. O sea, no sé por qué me dio así. Lo hice como un montón de veces, pero no sé por qué no me dio. ¿Agrupaste las N? Sí. ¿Cómo te quedaron agrupadas? Eh, ahí Fede va a escribir. Yo la hice así. Yo la hice así. Dígame. 3N más 4. 3N más 4. Bien. No es 4N menos 3N. Pará, pará. 3N más 4. Ajá. Es igual a 4N menos 8. ¿8 nos decías? Sí. 4N más 8. Bien. Contanos, ¿qué hiciste, Juli? Yo agrupé 4N menos 3N. ¿De este lado o de este lado? ¿Del lado derecho o izquierdo? Del lado izquierdo. ¿Izquierdo? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo hiciste? Perdón. ¿4N menos 3N? ¿El lado de Tienes, el 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 lado de Tienes. Sí. Bueno, vos escribiste. ¿4N? Menos 3N. Bien. Bueno. Es igual a 8 menos 4. Porque no era que cuando, por ejemplo, era más pasa menos. Si es multiplicación pasa menos. Cuando estás usando pasa menos. Bueno, ahora mira una cosa, Juli. Sí. ¿A quién pasaste vos de la seña? ¿El 4N o el 3N? ¿Cómo? ¿A quién pasaste? Claro, vos agrupaste la seña. Sí. Llame lo que yo te digo y vos me contestás. Vos pasaste el 4N al lugar donde está el 3N, o sea, el 4N de derecha a izquierda, o el 3N para el otro lado. ¿Qué hiciste? No, puse. Abajo del 3N puse 4N menos 3N. Bueno, ahora pensás. O sea, así como está escrito ahí. Vos pasaste el 4N con el 3N para el primer miembro, ¿está bien? Sí. Bien. Ahora yo te pregunto una cosa. Vos al 3N no lo tocaste de lugar, lo dejaste en el mismo lugar donde estaba, o sea, lo dejaste en el mismo miembro. Perfecto. Y si vos lo dejás en el mismo miembro, ¿cambia el signo? El 3N, ¿por qué está negativo ahí? Porque está sumando, eso es lo que no entiendo. Claro, pero el 3N... Es un error de signos. Claro. El 3N, vos no lo tocaste, Juli. Lo que vos tocaste fue el 4N que lo pasaste para el otro miembro. Y es ese N que está hacia el signo. ¿Sí? El 3N queda donde está. Es como si estuviera en la fila de un banco y no le gusta que nadie se le ponga adelante. Sí. 4N, que es el que va a pasar junto con el 3, pasa atrás, y es una opción opuesta, en este caso, porque tenemos una suma, o sea, el 4N está sumando, y va a pasar al otro, restando, ¿está bien? Sí. Perfecto. Entonces me va a quedar el 8 que ya tenía y que está en la fila también, y el 4 que va a pasar con el 8, pasa atrás del 8, y está sumando, restando. Ahora te preguntamos con Fede. 3N menos 4X, ¿cuánto es? Pará, pará, Roxas, pará, Roxas, no sé si yo porque hay un ruido de fondo que no me deja escuchar. Chico, silencien los micrófonos. Silencien todos los micrófonos. Ay, sí, no está, tío. Acá no es el ruido porque yo estoy sola, así que... Acá tampoco. Hay alguien que está con unas tazas o algo. Bien, ahora sí. 3N menos 4N, Juli. 1 negativo. Bueno, o sea, decilo bien. Menos 1. Menos 1, ¿qué? Es igual... Pará, Juli, ¿qué estábamos haciendo? Sí. ¿Fastando qué? 3N menos A, 1N. Eso. Igual a... 4. Bien. 8 menos 4. Exactamente, 8 menos 4, 4. ¿Y ahora qué pasa? La N ya está solita ahí. Sí, y pasa 4 más... 4 dividido 1. ¿Dividido 1? No es dividido. Fijate quién está multiplicando a la N. El 1. ¿El 1? ¿Dice 1? 1N. A ver, el 1, que vos me estás diciendo, ¿dice 1 o dice menos 1? Ah, menos 1. Entonces, el menos 1 pasa dividiendo, ¿eh? No se cambia la ropa para pasar al otro miembro. Pasa igual, con su mismo signo, lo que cambia la operación. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, debajo, ¿qué vamos a poner? N, bueno, lo va a escribir ahí, Fede, porque no le alcanza más él el costo. Entonces, profe, sería N igual... Entonces, ¿menos 4 o 4? Sí, exactamente. ¿Menos 4? Exactamente. ¿Vale? Recuerden que esos son iguales y no valen en el mismo ringlón, pero para que ustedes lo vean, es N debajo igual a menos 4, ¿sí? Sí. Pero eso es para que ustedes vean el resultado. No importa, Fede, está bien, se entiende, perfecto. Con la duda lo pongo ahí. ¿Está? Ahí está, dale. Está menos 4. Julián, ¿cuánto te daba vos? Cualquier cosa. Sí, a mí me daba cualquier cosa, por eso. ¿Pero ahora entendiste por qué? Sí, ahora lo entendí. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a este? No, de nada. ¿Alguna pregunta con respecto a este? Yo quería decir que yo pensé en el opuesto también. Sí, el opuesto de N es 4, entonces N es menos 4. Claro. Genial. No es así. Vos trabajaste con la definición de opuesto. Genial. O sea, no hiciste el paso siguiente, directamente hiciste que N era igual a 4. Perfecto, está. Lo pensaste genial. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Yo. ¿Quién es yo? Juan Cruz. Juan Cruz. Te escuchamos, Juan Cruz. Yo no pude hacer el 20, C y D. El 20, C y D. Yo tampoco, profe. El 20, D. El C sí. Hay un rectángulo, ¿verdad? El C sí. Hay un rectángulo. En el C. ¿Sí? Sí. Perfecto. En el rectángulo teníamos dos datos. El lado mayor es 3 centímetros más largo que el lado menor. ¿Cómo llamamos al lado menor? ¿Lo conocemos? No. Entonces, ¿cómo lo llamamos? X o algo de N. La letra que nosotros querramos. Sí. Y si dice que el lado mayor es 3 centímetros más largo, ¿cómo va a quedar escrito? 3 más X. X más 3. 3 más X. 3 más X, que es exactamente lo mismo. Perfecto. Pero los rectángulos tienen una característica. ¿Qué característica tienen los lados de un rectángulo? Que tiene dos pares de lados iguales. Los lados paralelos son iguales. Exactamente. O sea que la base también va a ser X más 3 y la otra altura también va a ser X. ¿Está bien? Sí. Ahí Fede los marca con dos rayitas para que ustedes vean. ¿Y qué es el perímetro de una figura? Lo que... O sea, el contorno. El contorno. ¿Y qué significa el contorno? ¿Qué hacemos? ¿Qué operatoria hacemos en matemáticas para sacar el contorno? Una suma. ¿Una suma? ¿De qué? De los cuatro lados. De los cuatro lados. Y eso se podía exponer como la suma de los cuatro, o si no, hay dos pares que son repetidos. Por eso, 2X. A ver, dos veces X. ¿Qué más? Ah, ya entendí. Más... Más X más 3. Más X más 3 en paréntesis. No, dos por X más 3. Ah, bueno. Bueno, lo mismo. Claro, porque se repite desde así. Exacto. Chicos, perdón, ¿eh? Lo que dijo, lo que dijeron por ahí, 2X, ya están diciendo que, obviamente, dos veces se repite el lado menor. Claro. Lo pueden poner tranquilamente, X más X, que es totalmente lo mismo. Sí, sí. O sea, lo que están haciendo ustedes es compactar, está perfecto. Entonces, si decimos que acá tenemos dos veces el lado menor, si estamos en lo que vendría a ser ahora, mirando el lado mayor, podríamos decir que también hay dos veces el lado. Por X más 3. Excelente. ¿Está? No, pueden poner, como dice Federico, los cuatro lados. X más 3. Claro. Ustedes pueden poner X más 1 por 1, ¿no? Más X más... Ah, profe, yo hice diferente. Yo hice más X más 3. No, ahí hay una cosa. ¿Una sola vez? Yo puse 3 más X más 3 más X más X más X más X más X. Ah, no, 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 pero le puse por 2 atrás. No, 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 lo hice así. Ah, listo, listo. Porque la propiedad distributiva de la multiplicación se puede poner a la izquierda o a la derecha, no hay problema. Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Lo puse a la derecha. Y eso era igual a 68. 68. Vamos a resolver el de abajo, entonces, chicos, ¿les parece? Dale. ¿De la propiedad distributiva? Sí. ¿Qué daría? A ver, ¿te escuchamos? Chicos, silencien los micrófonos, perdón. Silencien los micrófonos, ¿quién está hablando? Julieta Juárez, ¿no? Yo, sí. Bien, silencio el micrófono y que quede el de Julieta solamente, así nos entendemos entre todos, ¿les parece? No, sería 2X más... Ahí, aplicamos la propiedad distributiva, quedaría 2 por X más 2 por 3. Bien. ¿2 por 3, no? Sí. Bien, ¿esto es igual? 68. Excelente. Bueno, ¿y ahora? 2X más 2X, 4X. Ah, bueno. Ah, bueno, ya lo dijo, está bien. Ponemos directamente 4X. Ah, ok. Sí, sí, está perfecto. Bien, bien, excelente. 4X más 2 por 3. ¿Cuánto es? Que sería 6. Es igual a 68. ¿Ahora, Juli? Y ahí sería una ecuación, ahí haríamos otra ecuación, sería... Vale. Para que piense, porque yo lo hice mal, me acabo de dar cuenta que lo hice mal. Perfecto. 4 más 6, 68, menos 6. No quedaría 4X de un lado, y del otro lado 68, menos 6, no sería... Perfecto, acá sumando el 6, pasa restando. Muy bien. Quedaría 4X es igual... Es igual a 62. Y ahí... Ahí queda la X sola. Y ya pasaríamos 62 dividido 4. ¿Da exacto eso? 62 dividido 4. 1. ¿Da con goma? 4, 5, 6. Sí. Perfecto. ¿Cuánto da? 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5. 15,5. 15,5. Bueno. Da 31,5. ¿Ahora? Exacto. Ese es el valor de X, o sea, el valor de quién. Del lado chico. Del lado menor. ¿Y el otro cómo hacemos para saber? 15,5 más 3. ¿Qué es? Exactamente. O sea, que... O sea, que quedaría los lados menores 15,5 y los mayores 18,5. Perfecto. Si vos sumás los 4, te vas a dar cuenta que te das 68. Sí, sí. Ok. Esa es la forma de verificar, ¿no? Ahí estoy poniendo, ¿no? Perdón. A ver. Porque se me está haciendo un matete. Ahí va. Yo soy un desastre. Estamos como podemos. Es bastante improvisado. X más 3 vendría a ser el lado mayor, ¿o no? Sí. Entonces nos quedaría 15,5 más... 3. Eres muy bueno escribiendo en la pizarra. Yo soy un desastre. Y es y... ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, es el lado mayor este. Vendríamos a ponerle, no sé, quieren llamarla este... No sé, si te quieren poner otro nombre... No pueden escribir ahí mismo la figura, Fede. No hay problema. 5 más 5. Ah, buenísimo, buenísimo. Escúchenme, en cualquier momento por ahí se corta, ¿eh? Lo que tengan de duda lo dejan anotado para la próxima reunión. ¿Sí? ¿Podríamos pasar al 20D? Sí. Este ya lo entendimos todo. Dale, rapidísimo. Pasamos hasta lo que dé el tiempo. Dale. Bueno, me agarro la lapicera. No quiero. Ese yo no lo hice, profe. El D no lo hice. No sabemos. ¿No lo hiciste porque no lo entendiste o no lo hiciste porque no llegaste? No, no lo hice porque no lo entendí. Bien. Es un triángulo isósceles, Fede. Lo vamos a hacer así nomás, pero bueno, no importa. Es un triángulo isósceles. ¿Qué característica tienen los isósceles? Que tienen dos lados iguales. Que tienen dos lados iguales. Y el otro es... Si ustedes miran el triángulo, se van a dar cuenta que la base es diferente. ¿Sí? Ajá. Los otros dos lados tendrían que medir lo mismo. Dice que un lado es 47 menos 8X y el otro es 2X menos 3. ¿Cómo tienen que ser esos dos lados? Tienen que ser iguales. ¿Y entonces qué hacemos? Una ecuación. ¿Y cómo la hacemos? Y ponés 47 menos 8X es igual a 2X menos 3. Y empezás por esa parte. Bueno, pero un poquitín. ¿Se entiende que esos son los dos lados congruentes? Sí. Si ustedes en esta figura se van a dar cuenta que son congruentes. Hasta ahí llegué yo. Bien. ¿Resolvemos la ecuación? Dale. Sí, bueno. A ver quién la resuelve. Yo si querés. Dale. Bueno, empiezo... Empezá por donde vos empezaste, dale. Dale. Puedo hacer menos 3... Pongo abajo 47 menos 8X igual 2X menos 3. Que sería menos 1X. Estamos escribiendo... Apa, 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 apa. Ojo ahí. 2X menos 3... Ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Vos restaste 2X menos 3? ¿Quién habla, Juan Cruz? No. No veo, no sé quién habla. No, no quiero. ¿Vos, gordo, con azúcar o con azúcar? Saberio. Saberio. ¿Se puede hacer 2X menos 3? No, 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 me equivoqué. ¿Por qué no? A ver, para que la piense. ¿Por qué no? Saberio. Sí, porque hay un término ahí que es 2 por X y no se podría hacer. Claro, porque no son semejantes. Para que yo pueda sumarlos o restarlos, o los dos tienen que tener X o ninguno de los dos tiene que tener X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pasaría el menos 3 para el otro lado en forma de más 3. Bueno, ¿con el 47 decís? Sí. Bien. ¿Y el 8X? Lo pasaría para el otro lado en forma de sumando. Bueno, dale. ¿Cuánto es 47 más 3, Adrión? 50. Bien. ¿Y 2X más 8X? 10X. Bien. ¿Y ahora? Entonces, podría ahora pasar en forma de división el 10 y dividirlo por 50. Perfecto. A 50 lo dividimos por 10. Y me daría que el lado... La X. El lado congruente. Sí. ¿Qué X vale...? Pará. ¿Qué X? ¿Vos vas a averiguar X? ¿No vas a averiguar X? Sí. ¿Qué X vale 5? Perfecto. ¿Qué X vale 5? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para saber el valor de los lados? Ya sabemos que dos lados valen 5, entonces el otro tiene que ser... No, no valen 5 los dos lados. La que vale 5 es la X, averió. Ah, sí, la Y. Ah, cierto, cierto. Pero podríamos hacer la cuenta ahora. Bueno, no sé. 47 menos 8 por 5 sería 7. Bien. ¿Y el otro cuánto tendría que dar? También 7. También 7. Bien. O sea que verificamos y van a ver qué da. Y ahí podés averiguar el lado mayor. Entonces, 47 menos 8X, eso da 7. El otro lado también da 7. Ahí ya tenemos 14. ¿Está bien? Sí. Y el perímetro es 5. El otro te quedaría de 11. El otro quedaría de 11. Exacto, porque es 25, que es el total del perímetro, menos 14, que son los otros dos lados. Ahora lo entendí. Ese es el lado que da 11. Ahora porque el triángulo es así, pero lo hizo mal, ¿no? Ahí está. Pero nosotros, no nos dice una de las opciones es 11. Nos dan expresiones donde aparece la X, en todas. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de la X nosotros? Que vale 5. ¿Y qué hacemos entonces? Y resolvemos las ecuaciones. No hay ecuación, sino que hacemos. Ah, sí, el cálculo. La reemplazamos por 5 y hacemos el cálculo. ¿Y qué nos tiene que dar el cálculo para que sea correcto? 11. 11. ¿Nos fijamos cuál de todas da 11? Miren la primera. Vamos a la 2X menos 1. Lo hacemos mentalmente. Borro, chicos, esto. Un segundito, perdón. Borro acá. Sí. Dale. Es decir, habla de Rosa, perdona. 2 por 5. 10. 10 menos 1. 9. Ese no puede ser. Vamos al otro. 5 por 5. 25. 37 menos 25. 12. Tampoco puede ser. 3 por 5. 15. Menos 4. 11. Sería esa. ¿Cuál es? La 3X menos 4. Exactamente. Eso era lo que había que hacer. Yo no les daba directo a ustedes la opción monjérica, sino la expresión de ese valor. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto, ¿yú? No sé si se dice así, pero siempre digo así. Bueno. Sí. Bueno, Fede, vos no me corrí. No soy profesora de inglés. No sé ni nada de inglés. Tuve francés los 5 años de escuela secundaria. Así que imagínate. Hermoso lo mío. Me sirvió bárbaro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieren hacer antes de que nos vayamos de la pantalla? Eh, creo que no. Ah, pero Fede. Yo, Julieta, otra vez. En el 16. 16. B. Había que hacer el 16. Que es expresar al lenguaje coloquial. No había que hacer el 16, amor, ¿eh? No había que hacerlo. El 15, 17, 19, 20, a... Bueno, pero si me querés preguntar, dime. Sí, no, es que dice el 16, no sé por qué. No importa, querés preguntarme algo del 16, pregúntame. Sí, dice M dividido 2 menos 1. Yo puse... Sí. El doble de la diferencia de un número. Pero no es el doble. Si es digitado... ¿Cómo sería entonces? La diferencia... La diferencia... Entre... La diferencia... ¿Entre qué? ¿Cómo se dice dividido 2 en matemática? Cuando vos dividís en 2 una pizza, ¿qué te comes? La mitad. La mitad. La mitad. La mitad de un número menos 1. Exacto. Y 1. Porque ya dijiste diferencia. Y 1. La diferencia entre la mitad de un número y 1. Y 1. Exacto. Ok. Gracias. Profe. Sí. Ese no había cambiado, ¿vale? ¿Te puedo mandar ahora un mail del de cómo lo hice o ya no? No. Después me lo mandás. Bueno, dale. Total, lo miro. Pero no lo voy a... Lo hiciste mal, déjalo, ¿eh? No, sí, sí. Igual no lo hice mal porque ni lo intenté. Lo probé a hacer, pero puse este punto, lo intenté, pero no me salió. Está bien. Yo ahora te vuelvo a enviar el trabajo, el segundo por mail, porque te lo había enviado al mail que estaba mal. Ah, no, si me lo mandaste al mail que estaba mal, no me llegó a buscar. Roxa, yo te lo pondré al mail que estaba mal, pero creo que me lo respondí. Así no, escuchen. Lola, silencio. Primero, yo no sé quién habla, porque están todos borrados de la pantalla, ¿sí? Así que si por favor me pueden mostrar las caras. Si yo salgo en pantalla con los años que tengo, ¿no van a salir ustedes, que son re jóvenes y lindos todos? No, profe, que después... Re bello. No, yo no. A mí me saca... A mí me pasaron una foto mía. Y Aguito. Que no quiero decir quién fue. Profe, ahí tengo la luz que no quería salir a una vez. ¿Ah, dónde estás? Y Aguito es que eres. Ah, y corre, move un cachito la compu, amor. Mirá, chicos, yo estoy redormido y soy bello igual, así que yo no tengo problema. Ahí está, ahí, así, agáchate así. Ahí te veo un poco más. Ahí te veo. ¿Por qué la mitad de la cara? Sí. Las caras de todos quiero ver antes de irme, porque si ustedes me escracharon a mí, yo los voy a escrachar a ustedes. A ver, después no me van a subir a la cara. 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 Con estas arrugas, eh. No me van a subir a la cara. Yo no veo a la cara. Roxa. Sí, Marcia. Marcia, Mauro. Yo no veo a Marcia. Yo no veo a Marcia. Yo tengo una pregunta. Te llegó mi email. A Valentina Fernández, no la veo. Pará, a ver. A Marcia. Mauro, ¿me estás hablando vos? Sí. ¿El primero, Mauri? Sí. Sí, si el primero te lo contesté, me pusiste gracias, Roxa. Sí, sí. El segundo, el segundo te llevó. El segundo está llegando, Maurito. Lo que pasa es que todavía no los estoy mirando a todos. Ah, listo. Gracias. Era eso nada más. No, mi amor. De nada. Saluda a tu madre. Saluda, Marcia. Se fue. Bueno. Se fue. A saluda a tu hermana, dicen algunos acá. Eh, eh, Tiago. Tiaguito. 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 Que te va. Serena. Es que Tiago quiere aprobar el año que viene. Te quiere perderte con Marcia. Entonces no le mandes saludos a Marcia. ¿Por qué? Está en primer plano. ¿Alguna pregunta más antes que se corte? No, saludo. Estamos llenos. Saludos familiares en general, Roxa. Tiago, no la quiere arreglar. Bueno, les hago una puntita. Y escondés el código. ¿Cómo le resultó esta clase? Muy buena. Muy buena. Muy divertida, Roxa. La mejor clase de Zoom que tuve. Ay, bueno. Se no te lo contó tan lindo, Tiago. Te dijo mentira. No te diría nada. Es la primera que te metes. Muy fachero, Roxa. Muy fachero, Roxa. Yo intenté meterme a la de físico-química, a la de matemática, a la de lengua. Sí. En la de físico-química no te vi. En la de matemática, sí. Es la mejor clase que tuve. Bueno, en el negro, entonces. Qué mentiroso. Este necesita mucha nota, me parece. Sí, está haciendo táctica. ¿Me guisó? ¿Vos querés decir algo? Ya está, ya dijiste. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir algo más? No te queríamos. Bueno, antes que se corte. Último, la podríamos usar. Le queremos agradecer que se hayan levantado. La buena predisposición. Las ganas de... Aplausos. Aplausos, muchachos. Aplausos. Aplausos. Después. Después. Después aplaudimos. Silencio. A ver, beso mariposa, porque si no... Silencien. Silencien los micrófonos. Dante, silencia tu micrófono. Vuelvo a repetir. Le queremos agradecer con Fede. Ahora Fede va a hablar. La buena disposición, las ganas de levantarse y las ganas de preguntar, además. Estas clases están para eso. Son clases diferentes. Por ahora nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Vamos a tratar de hacerla lo más amena posible y desde el mayor de los cariños. ¿Sí? Y desde el mayor de los respetos. Siempre respetando el lugar y el tiempo del otro. Yo los quiero un montón, los extraño y bueno, los espero en la próxima clase. Ahora vamos a ver qué dice Fede. No, bien, chicos. La verdad que muy buenas las participaciones, eso es lo importante. Porque para eso estamos acá, para que ustedes saquen las dudas. Y que ustedes tengan ese feedback de preguntar, de sacarse las dudas, de poder asentar lo que uno tiene incluso. Está bueno porque a ustedes los va a ayudar a seguir adelante con el trabajo. ¿Sí? A no quedarse con errores anteriores. ¿Estamos? Entonces la verdad que estas clases son para eso y hoy fue lo más óptimo posible que podríamos decir, ¿no? Así que nada, chicos, los felicito. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces la próxima tarea que tendríamos es para el 14, ¿verdad? Sí, del 14 en adelante. Trabajen tranquilos. Yo, profe, yo quiero decir algo. Sí. Que extraño mucho a mis compañeros. Y todos, me imagino. Miren lo que les dice Saberio. Sí, profe. Sí, también lo extraño. La única manera que tengo de hablar con mis amigos es jugando al FIFA con ustedes. Bueno. Y sí, perdés siempre. Bueno, les mando un cariño grande. Si no tienen más preguntas, ahora sí aplaudimos. Para la próxima clase quiero ver a Ambra, a Julieta, a Emma y a Mercedes. Yo también. No estoy viendo mucho a Emma. Nos despedimos aplaudiendo entonces. La veo desde que chivo. Nos despedimos aplaudiendo. A Emma no la veo desde el año pasado, porque a la escuela no. Un aplauso. Muy bien. Chau. Chau, Fede. Chau, chicos. Chau, Rosado. Chau. 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 Nos vemos. Chau.